Buenos días a todos, aquí en un huracán de pisa que tenemos aquí en Isabel, se me va el sombrero. Les cuento que es una cosa impresionante, miren y les cuento cómo está la brisa de pisa, miren cómo mueve el agua. Y palmar no cojo porque está picado, miren esas olas, tenaz. Bueno, yo paso por este cosito pero con esta brisa porque dicen que hay un nuevo ciclón que está por allá, por Quintana Roo. También parece que entrará por el Golfo de México y miren mi pie, ahí vamos, vamos caminando con una brisa, una brisa súper fuerte, súper fuerte. Pero bueno, hay que hacer ejercicio cada, por lo menos media hora, camine media hora, por donde sea camine. A veces veo pájaros, yo creo que ya las piscinas están heladas. Ya empezó a bajar el otoño, aquí también tenemos estaciones no tan marcadas pero si llega el mes de otoño se acaba ese calor tan terrible del verano. Y bueno, puede darse uno de estas caminadas a cualquier hora porque el agua hace que tu mente, como les dije ayer, los sonidos del agua te relajan. A mí particularmente yo tengo que vivir siempre cerca del agua, cerca del agua. Aprovecho y me pongo el, ya saben, protector solar, una caminada porque en esta época de la tercera edad, hay que, hay que, hay que, hay que hay una silla. Hay que aprovechar al máximo lo poquito que queda de juventud y eso no nos debemos quedar encerrados en casa. Pase lo que pase en tu vida, siempre tienes que tener una buena actitud. A veces la actitud es tan importante, pero antes que la actitud, la fe. Porque la fe mueve montañas. Estuve viendo las noticias con relación a Israel, que lo vengo siguiendo. El mismo Netanyahu ha dicho que es un paso importante el asesinato del líder de Hamas, pero que la tarea apenas comience. Eso para mí es, es un poco alentador. Por su parte, los gazatíes dicen que, que ellos también ven como una oportunidad, ya, para que esta guerra tan horrible, por lo menos, baje un poco de nivel. De otra parte, hablando de belleza y juventud, que me encanta. Hay una mujer que tiene 53 años, ahorita se las pongo por aquí, y aparenta 25. Esa mujer, es como un conejito de indias. Ella se sometió a un tratamiento especial que ha hecho que sus células rejuvenezcan. Bueno, eso es interesante, porque, ¿quién no quisiera ser joven para toda la vida? O por lo menos, no puedo tener este sombrero. Me queda bonito, me lo regaló un cuñado, pero me queda, pero se me huela. Y no quiero que se me vuele, porque eso es profundo. Ahí salen los manatíes, llegan tiburones, en fin, es un área muy natural. Total, esta mujer tiene un tratamiento especial. Entre otras noticias que vi que me parecieron interesantes, es el cambio de verano a otoño, y con esto también vendrá, a partir del primero de noviembre, vendrá el cambio de estación, vendrá el cambio de hora aquí en Estados Unidos. Ustedes saben que se cambian las horas, y es una historia que viene después de la Primera Guerra Mundial, que se aprovechaba la luz para los cultivos. Algunos senadores dicen que es mejor cambiarla, y que volver a quedarnos con este horario, que sería el horario normal y habitual en toda la Unión Americana. Bueno, eso es todo por hoy. Ah, y también les cuento que estuve en unas montañas rusas, porque a pesar de mi tercera edad, una cosa que yo sueño con mi tercera edad, es hacer lo que esa mujer se está haciendo, esos tratamientos, tener 53 que tengo más. Ustedes saben que estoy en el sexto piso. Este, rejuvenecer físicamente, porque estas antigüedades no se quitan con nada. O sea, y ponerse botox y esas vainas no es conmigo, primero por salud, porque no puedo, y segundo por plata, porque no tengo, y tercero porque no quiero que la gente no me reconozca, quiero que la gente donde me vea sepa quién soy. Entonces, total, ese tratamiento sí me encantaría, ser un conejo de indias para que me vuelvan una mujer de 25. Y como mentalmente no envejezco, yo me monto con mis nietos en las montañas rusas. Ahí les dejo una secuencia de varias montañas rusas donde me monté hace tres semanas, pero que no las había montado. Y también mañana les tengo uno de los viajes más increíbles que he vivido y una de las historias más interesantes que compartí con Luis, que es nada más y nada menos que el Cañón del Colorado. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Los dejo. Muy buenos días, mundo, o buenas, mundo. Trata de mejorarte, mundo, que te veo mal. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí la edad no existe. La edad está en la mente. ¿Usted siente que se va a bajar de esta montaña rusa? sentirá que el alma se le va pero que la juventud regresa, atrévase, diviértase, muérase, cállese de la risa y sentirá que de verdad estamos vivos, estas montañas rusas son de verdad, de verdad interesantes y me encantan, me encantan igual como a mi madre que como a los 85 años montaba en la montaña rusa hace como 8 años y montaba en la montaña rusa recuerdo mire, que cosa más interesante, no, 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 no se pierdan jamás de esta experiencia no le tengan miedo y por último, si se asustan mucho cierren los ojos, todo es seguro y si no, bueno, hay que ser arriesgado, bye, disfruten las montañas rusas, me encantan gracias 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 por ver el video.